Música Con todo gusto estamos acompañando aquí al maestro Rubén, todos los muchachos, los jóvenes, los niños que participan en esta actividad. Son seis años ya, seis años de batalla, seis años de trabajo, seis años de constancia y pues le estamos viendo en sus cuadros. Sus cuadros esperamos que cada vez la técnica se vaya perfeccionando y todo esfuerzo a favor del arte es muy loable. Debemos de recuperar los espacios públicos precisamente para estas manifestaciones, que el arte ocupe un lugar muy importante dentro de nuestro municipio, en nuestro pueblo, ya que consideramos que esto de alguna manera muy importante contribuye a la formación humanística del ser. Y esto es lo que yo le reconozco a este grupo de personas que se reúnen con esta noble labor de inducir a los niños, a los jóvenes, hacia la creación artística. Y nos da mucho gusto estar acompañándonos en este suceso universal. La actual administración del contador público Juan Carlos Campos Ponce es de apoyar definitivamente a las agrupaciones artísticas precisamente que promueven el arte sin afán de lucro y por supuesto que nos ha indicado de que tenemos que darles todo el apoyo y todas las facilidades para realizar sus actividades. En ese sentido fue como se les proporcionó el vagón que ahora ocupan como sala de trabajo y estamos pendientes de todo lo que podamos apoyar y todo lo que podamos proporcionar para que ellos realicen su labor de promover el arte a través de la ciudadanía y con ello eleven el nivel cultural de nuestros jóvenes y de nuestros niños. Es darle a conocer a la ciudadanía que existimos, que tenemos ya seis años de estar aquí y también un poquito darle a conocer a la sociedad por medio de ustedes, que les pedimos su apoyo, dar a conocer que hay un lugar a donde todos son bien recibidos y por algo el grupo se llama Amigos por el Arco. Las actividades que realizamos son los sábados y domingos de 11 de la mañana a 2 de la tarde, que es el tiempo que yo puedo regalarle a estas personas porque también trabajo, como cualquier otra persona. Mi intención es quitarlos de los vicios, que las personas adultas saquen su estrés aquí un rato, desde el hogar hasta el trabajo, siempre hay estrés, de eso se trata. Las personas mayores, pues que se sientan útiles y que se sientan queridas, haciéndolos exponer un trabajo y que la gente conozca su creatividad. Empezamos desde que conozcan cómo se trabaja con el lápiz, cómo se agarra, qué trazos se hacen, hasta pasar al lápiz de color, gis pastel, óleo pastel, que casi nadie lo trabaja aquí en Sitácuara, afortunadamente. Nos seguimos con acuarela y finalmente pasamos a óleo, sin dejar obviamente el final, que viene siendo el acrílico, que es mucho más difícil. Para ser parte del grupo, lo primero que se necesita es que tengan ganas. Muy agradecido con ustedes por haber estado aquí en el evento. Le agradecemos también de antemano públicamente con ustedes, al contador, al presidente municipal, Carlos Campos Ponce, que el habernos dejado en el espacio que ya nos merecíamos, el vagón de aquí en esta ciudad. Gracias. Gracias.